El manejo de la ironía, sobre todo, como he dicho antes, el manejo del ingenio. El gran rey de las noches de humor televisivas, Edna Barra. El humor, yo lo entiendo siempre como una cosa malos potencial a la condición humana. En España no se acepta el humor. Un programa transgresor, de feminismo. Cuando prestas un programa de televisión, pues tienes que tener en cuenta muchos actores. ¿Habría o ha lugar a un programa como el que había tan maravilloso? Aquí le hemos dado una trascendencia a las redes sociales que realmente no hay que dar. Has dicho que en España no tenemos sentido del humor. No puedes repartir amor si no tienes amor por ti mismo. No puedes repartir humor si no te ríes. No te ríes de ti mismo. A mí me dice, hay que intentar hacer humor, intentarlo por comer. ¿Dónde está la ética? Se pasaron por los cojones a quien se debía, que era el lector. Eso lo miraban por sus intereses. Jamás he hecho eso. Hablar de humor negro, sería de humor de color, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para la gente. Permítidme acotar el terreno. El ojo que todo lo ve repartía el destino de los portales. Domete eres psicópata, actúa y sonríes con malicia. Dículo es grande, es peludo, con poma pierna. ¿Sigues despierta?